MÚSICA MÚSICA Vengo del mundial, el nivel es muy alto, pero en todas partes del mundo, especialmente ahora los panamericanos, América creo que es el continente más fuerte en BMX Freestyle. Lo encuentro increíble, sí, o sea que se hayan acabado en un día, demuestra que toda la gente quiere saber lo que es esto, le interesa ver gente haciendo vuelta en el aire, pero creo que claro, va a dejar muchas cosas para generaciones que vengan para promover este deporte en Chile. MÚSICA 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 MÚSICA